La verdad que estamos muy felices, fue un proceso electoral muy difícil. Competimos contra un equipo muy fuerte, como el que encabeza Carolina Lozada, pero nosotros confiamos en nuestro candidato, que es Maxi Pujaro, y que tiene una potencia y un conocimiento de la situación política y de la situación de la provincia que hizo que la gente se vuelque a votarlo. Y si bien fue muy difícil estos dos últimos años, Maxi lo llevó con una templanza realmente admirable. Tuve la suerte de acompañarlo, aprender mucho en esas recorridas, y la verdad que lo admiro mucho como político, y considero que se ha convertido en una persona de Estado, más allá de que los resultados puedan ser positivos o negativos. Gabriel, ¿existió ese llamado? ¿Ya está? ¿Reconocieron la derrota? Bueno, hay algunos llamados que reconocieron la derrota. Recién estuve hablando con Maxi, estuve conversando, estaba muy feliz, pero siempre con su tranquilidad, su templanza y con su prudencia inmutable, Maxi Pujaro, festejando y esperando los resultados, también de las distintas categorías, porque no nos olvidemos que hay muchas competencias a intendentes, jefes comunales, concejales, senadores y demás. ¿Cómo se recepciona un llamado después de una campaña tan cruda, con algunas declaraciones tan duras también? Bueno, fue una campaña totalmente distinta. Las declaraciones de Carolina Lozada no fueron para nada acertadas. Me parece que no estuvo ubicada en tiempo y espacio, en lo que es una interna dentro de una coalición. Por suerte y gracias a Dios, la ciudadanía percibió quién era la persona más preparada para competir en la general contra el kirchnerismo. Y en definitiva, quién es la persona más preparada para intentar que, en este caso, junto por el cambio, Unidos para Cambiar Santa Fe, pueda ser la punta de lanza para cambiar la Argentina, que en definitiva es lo que nos moviliza a muchos de nosotros. Gracias.